Muy buenas a todos, bueno yo soy Nightwar y vengo a deciros que voy a subir una nueva serie y es One Piece Pirate Warrior 3, salió el 28 de agosto, si se hace dos días y bueno, lo que vais a ver ahora es un gameplay sin mi audio y sin cámara y me gustaría que me dijeseis, pues mira, comentalo, pon tu cámara, que nos queremos reír de tu cara, lo que sea pero me gustaría que me dijeseis vuestra opinión, así que, dentro vídeo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!